Ah, 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 ah Ah, 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 ah Bá' Yeah, haciendo ruido, haciendo ruido Haciendo ruido, haciendo ruido Gracias, Bomber�� No have sexuote Con tus consellos acertos Muchos vieron y no subieron de acuerdo Algunos quería subirse a este carro Otros andaron y otros y obviously no te invito ¡Oye, perfecto! ¡Oye, perfecto! ¡Oye, un ser humano deberías estar despierto! ¡Facilitando el fin y lo hace fácil! ¡Oye, necesito la brima y te dije que va a ser más fácil! ¡Aaah! ¡Y lo que brilla es frágil! ¡Y lo que ni fácil! ¡Te constarás de ver ser amigo de Juan! ¡Y lo dejo solo en radio es tiempo! ¡Un chico que yo jamás le tuve miedo al mío! ¡Aaah! ¡Que no sé lo que tienes! ¡Mejor, mejor que tú! ¡Y lo que ya sabes tú! ¡Así que vente! ¡Que no sé lo que quieres! ¡Mejor me voy al club! ¡Dónde ya sabes tú! ¡Así tú! ¡Juré! ¡Si no me piensas, no hay paraíso! ¡Pues no te enteras! ¡Aquí no estoy entrando risos! ¡Porque no siempre somos para pagar risos! ¡Eh, eh, eh! ¡Si no! ¡Si no me piensas, no hay paraíso! ¡Pues no te enteras! ¡Estoy aquí utilizando risos! ¡Pues no siempre pasamos para pagar risos! ¡Hablen bien tus sentidos! ¡Y lo suelen el ritmo! ¡Hablen cualquier composición significó digno! ¡Hablen en la calle! ¡Hablen así que los libros! ¡Como me despisto! ¡Como me despisto! ¡Hablen así que te enteras en la cabra de mí! ¡Rios mío! ¡Hablen si todo estés con mi! ¡Hablen sinم! Conocer lo que quieres, mejor me voy al club, donde ya sabes tú, así que vente. Conocer lo que quieres, mejor me voy al club, donde ya sabes tú, así que vente. Conocer lo que quieres, mejor me voy al club, donde ya sabes tú, así que vente. Manos en la casa, levanten las manos en la casa, conocer lo que quieres, mejor me voy al club, donde ya sabes tú, así que vente. Conocer lo que quieres, mejor me voy al club, donde ya sabes tú, así que vente. El revuelo con bandaaby se vuelve reparar Deppacabana me siento hermoso y手pe de loco su patrita No nosraszam de el aquí voy a evitar a ver 위ancías que hay bajame Fuego рассказador de Habana arise Se dijemos quien sea larga Y si gira a mena... ...君es? этой friend ... ... references El de los carabemos ... certain que halcamos cuando el juego se fa se fregando guesses como el fuego wo 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 cuando el juego se hace estreno cuando el fuego se elacement ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!